¿Qué te han hecho? ¿Un cangrejo? ¡Pelo, pelo! ¡Pelo, pelo! ¿Puedo ahogar aquí, Dolito? ¡En serio, un cangrejo! Espérate, yo quiero ¿Es así porque lo está mordiendo o qué? ¿Qué es tu bicho aquí? Ah, pero queda grande ¿Quita las manos? ¿Quita las manos primero? ¿Quién es? Ya pues hay que saber qué mojarrona es ¿Me escuchas? Quítale las manos porque si no, no lo agarra ¡Un cangrejo! ¡Negro ese niño! ¿Dónde va a hartar el pueblo? ¿Pero un cangrejo? ¿Y no lo sintió que lo mordió? Métale el dedo ahí ¿Me lo meto yo? Mira cómo aprieta el palo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya lo agarraste, Loteo! ¡Mirá, ve! ¡Está bravo! ¡Te va a agarrarte los dedos! ¡Te va a morder! No, sí, agárralo bien ¡No, no, no! ¡Yo lo agarro! ¡Agárralo! ¡No, sí, déjalo! ¡No! ¡Te va a morder la panza ¿Cuándo la han dejado ahí en la atarraya? ¿Cuál? ¿En las manos? ¡Sí! ¡Te va a quitarla! ¡Te va a quitarla! ¡Porque si no, te va a agarrar la panza! Me ha caído una foto ahí con la... ¡Qué viejito está huevada! ¡Hay que buscar entonces! ¡No lo mordió cuando lo... ¿Le agarran así de... ¿Le agarran? ¡Ya sí, agarran! ¡Está bien! ¡Ya ha visto! ¡Dale un beso! ¡Vamos! ¡Es el que le agarre la chila! ¡Más que la chila! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Está viendo! ¡Es para abajo! ¡Es para abajo! ¡Los ojos son saltados! ¡No! ¡Es cangreja! ¡Cangreja es! ¿Quieres esto? ¡Los ojos saltados! ¡Póngalo para acá! ¡No! ¡Es cangreja! ¡Los ojos para acá! ¡Mira! ¡Mira cómo te salgan los ojos! ¡Ya viste! ¡Cómo se dejó! ¡Y no habrá el otro! ¡Mira! ¡Viéndote abajo está! ¡Ves! ¡Ahí está! ¡Ahí ya viendo abajo a pie! ¡Me? ¡Ya toqué una pero! ¡A ver si la voy a agarrar! ¡Y ahí es un piso! ¡Mirad! Hasta una! ¿Dónde? Dicen ahí! Quítate otra! ¿Eh? Där debajo de las piedras... Dolce y bebé... ¡Hey! ¡Dope! ¿Burra o mojarra? Yo no sé, ¿cómo le llamo? ¿Burra? ¿Burra? Qué bonita, está ligosa Está ligosa ¿Mujarra? ¿Mujarra? No Yo como no conozco el pescado Yo lo conozco cuando ya me lo estoy comiendo ¿Burra o mojarra? ¿Burra o mojarra? Sí ¿Burra o mojarra? ¿Burra o mojarra o mojarra? ¿Burra o mojarra o mojarra o mojarra? Porque como ustedes me habían dicho Que si no agarraba pescado me iba a comer Entonces digo, ¿cómo me voy a poner la piel? Piores nada Dijeron que si no agarrábamos la cena de hueco Ay, mira, ve Esas las agarramos así porque es que esas ya no crecen más, ¿verdad? No, ya no Las burras son chiquitas Las burras ya no Mira, ve Es como las chimbolas ¿Qué es el tamaño? Las chimbolas Ay, ya me puse contenta porque ya agarré un Ya llevo tres ya Tres apenas Yo ya llevo, yo llevaba siete Ya con esas como Y con la cámara ya no va a ajustar la docena Después Después Allá por la orillita, por la oscuridad Ahí ha de haber ¿Qué agarras amor? Una chimbola Vaya anante Anante No, si ahora estamos viendo a ver si agarramos la docena Para poder comer, para si no nos vamos a comer Pero Pero Ahorita vamos a ir a agarrar pescado con la ies Ay, me da siete Chiquitito Chiquita Ahí está Vamos a ver No tiene la pita No Viene 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 Si no había ido y viene Si viene, si viene Si viene Mira, ve Chipola, ve Dos Dos, mira Aquí está afuera ya Chiquita Chiquita Porque ya la agarré yo Hasta la otra Chiquita Aquí Ya llevamos varias Vamos a comer Sí No tiene uno No, hombre Ya está Viene a mirar Sí, es cierto Mire, ve Ya Vamos Chiquita 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 Allá Allá está Chiquita 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 Tírala Tírala Chiquita Agarrala Dios Cuarto Chiquita Ahí está Mira Mira Ay Esta Pero como las que traigo Mira 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 Estas son las que hacía gran puya Mira Para esta cola roja Es Mira Mira Corre Se le juega Hombre Está vivo Está muerta Esta si es doña chimbola La grandota Mejor echar agua Y le hago Hasta aquí me dolió el corazón A ver A ver Se trabó Ahí viene una Ahí viene una Anda allí Métase A destrabarla Pero no No la levante Porque no se le va a salir Espera Y era grande Si Ahí se miraba que Blanqueaba Nomás Pero despacito Por el suelo Despacito Que no se vaya a levantar Ahí está Allá 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 De trabar Ahí Cuesta con estas mujeres Yo creo que ni una viene Le salió Ahí viene Ven 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 que les decía Que la gente Onde pone Los dos Viene La bala Dije ¿Ves? La Jessy Porque mira Dos De un solo Dos De un solo De un solo De un pájaro ¿Cómo? ¿Te vas a enredar? De un solo De un solo De un pájaro Mató De un tiro ¿Cómo es la cosa? De un tiro Mató dos pájaros De un lado Tal vez Se va a contar A Tarray Tirarlo al centro Le va a salir La puta No, pero ahí va Cuando va cayendo La aterra Allá abajo Ya se han salido Todo A ver Ya vas a ver Y no voy a traer Primero Dios Que una chimbola Me debo De ver Traer Ya Ase no la pierdo O sea Allí en una chimbolita Ajá Si no viene aquí Otro vez Qué montón Tanto riesgo Saqué un poco de agua Igual el día de ver agua Allá está No pasamos Ni una ya Me gusta manzala De aquí Vamos a beber agua No me amor Estás oculta Pobrecita No quiere Ahí viene Amiga Ahí viene ¿Qué están comiendo? Este diablo No me salió con eso ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? ¿Qué es de Jou? Jou? Algo gordo Es que son Muestren Esto es lo que yo no río En los ríos En la calle de mi mamita Ella me mangó Un gran poco Y ese poquito Solo cuatro No más Ya no Tan ácido Son mejor armaduro Muestra empiece Ahí está Galán se ha de sentir Verdad Los zapatitos Que nos mandaron De pesca Me siente galán Con buenos zapatos Para pescar Con buenas carreras Lástima Lástima Las pescaderas Que no sirven Que no sirven Ahí está Levanten Siempre agarramos Para comer Miren a los morimos De hambre Porque Se la tragan No más Que dije Que la cachucha Se la traga Ella Dice Chalino Le dice No mejor Porque cubre más El rostro No la cara La cara Con la cachucha Hasta las orejas Le tapan Más le cubre el sol Y cómo te ha ido Una tapestada Y más que ni limón Anda Con pura sal Yo ahí te doy un poco de sal Pero ya No, no limones Yo ando 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 limones No, pero de todas maneras Yo no puedo comer limones Y qué podemos comer Gente Va que nos ha ido Algo mal hoy Ahora nos ha ido mal Porque no hemos agarrado Mucho pescado Pero si agarramos un cangrejo Y lo vamos a ir a hacer Frito Con una patita Vamos a conseguir Con qué nos comemos Mira aquí ando Miren No hombre Sandra Pero con eso ajustamos Para comer No ves que aquí Ella aquí en la zona Bueno y nos dicen Que antes con un huevo Comía en cinco personas Y podemos comer con eso No, lo normal dos Lo enduraban Y apartaban así La partida en la mitad Es duro Duro Pero en torta Dijen que bien Ah pues también En torta ¿Quién no? Porque en torta Sí, en torta es más grande Si yo soy de más antes No O sea que Mira Chalina es de ahora ¿Cómo comió usted antes? Entonces explíquelo Para saber si es cierto Mira yo Yo no comía Con un huevo Porque a mí me gustaba pescar Desde ocho años para arriba Pero en ese entonces Había pescado bastante Este río Este río Jalalá Esto era riquísimo Para pescar Habían todos los pescados Que Don Santos menciona Todos estos los pescados Y se desaparecieron Aquí para llenar De pescado La matata Especialmente en el invierno Cuando estaba crecido El río de Rosas Rápido Unos cuantos Salían guabinas Gorditos Temechines Robalos Y lamas ¿Ustedes no conocen la ylama? Bueno Estamos Decirles que estamos aquí En el río Jalalá ¿Verdad? ¿Cómo era la ylama? Había unas de gruesas así Mira ¿Y cómo era? De gorda Mira El pescado era redondo Cuadrado Como la tilapia Como el No largo Así como el bagre Así Como una anguilla Como el bagre Más grueso que el bagre Más grueso Pero la ylama Tenía escama La ylama no tiene escama Es igual a la de suilina Y solo tenía Era sol de espina Solo tenía el espinazo Digamos Solo el espinazo Y todo Era pura carne ¿Y el roncador? El que roncaba Dentro del agua Era La ylama Pero la ylama Se dormía dentro del agua La cabeza de la ylama Era sella Puro sapa Sí Y se comía Qué mal es Puro sapa Bueno amigos Llegamos al final De este video Aquí Bañándolos Bañándolos Con un poquito De decepción Pero Vamos a seguir Yo no voy a dejar Los vemos En el próximo video Yo también Vamos No voy a dejar Gracias.